Damaris Solano, representante en la Junta Erectiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y representante en la UNO en la Comisión de Derechos Humanos y Descapacidad, brindó un taller en Pérez Celedón. La intención era hablar de cómo los padres pueden mejorar la atención hacia sus hijos con capacidades especiales. La idea era hacer un abordaje desde la propia perspectiva, sobre todo para hablar de los derechos humanos. ¿Qué deben entender los padres? Bueno, lo primero es entender que el hijo es ante todo hijo, es ante todo persona y que si bien es cierto, tiene algunas limitaciones que son evidentes, también tiene potencialidades, también tiene habilidades y también tiene sueños y esperanzas igual que las tiene vos y las tiene cualquiera. Entonces tratar de potenciar esas habilidades, esos sueños y tratar de minimizar o de compensar las situaciones o las debilidades que puedan haber. En nuestro país se aprobó la ley de autonomía personal para las personas con discapacidad que crea a los asistentes. Bueno, nosotros tenemos la Convención de Derechos Humanos que establece muy claramente lo que es la discapacidad desde los derechos humanos, tenemos una recién aprobada ley de autonomía personal y vida independiente que habla del asistente personal, de la figura, del asistente personal como alguien que me puede ayudar a hacer las tareas de la vida diaria y de aseo y demás sin que por eso decida por mí. Digamos que me ayuda a vestirme pero que no decide qué vestido me pongo. Entonces es enseñarme a elegir a la capacidad de qué quiero y qué no quiero, qué debo y qué no debo, como cualquier adulto. Solana indicó que es importante que los padres dejen crecer a sus hijos y no tratarlos siempre como niños. Dejar de tratar como niños a los adultos y esto empieza en el proceso desde la niñez, cuando nosotros preparamos a los niños y niñas para ser adultos, es hacerlo igual con las personas con discapacidad. Cuando se tienen hijos con discapacidad es un aprendizaje constante. A los papás y mamás nunca nos preparan para atender discapacidad, ni en un hijo, ni en nosotros mismos, ni en nuestro compañero de vida y entonces esto lo hemos tenido que aprender sobre la marcha de abrincos y asaltos como decimos, pero la idea es con esta capacitación o con este tipo de capacitaciones que la gente se prepare y que la gente piense en estrategias y veras que no se trata de darle fórmulas sino de que ellos mismos intenten esas estrategias de abordaje para la independencia porque uno de los grandes temores y con toda razón de los padres de familia es que va a pasar cuando yo no pueda, cuando yo no esté y entonces la única forma de que lo que vaya a pasar cuando yo no esté sea positivo es que los hayamos preparado para la autonomía y para la vida independiente. Solano dijo que las personas con discapacidad tienen muchas cualidades para crecer.